Aunque es verdad que la ley de salud vigente ha ayudado a algunas personas, muchos otros han experimentado otra realidad. Más de mil condados a través del país, incluyendo los Cayos de la Florida, sólo cuentan con una sola proveedora de seguros, lo que ha resultado en una reducción de opciones, menor calidad y costos más altos. Rehuso condenar a mi comunidad y al país a un sistema de salud plagado por altos costos, pocas opciones, amenazas del gobierno contra ciudadanos, multas, fraude, ineficiencia y mal manejo. Por ello, junto a mis colegas, he estado trabajando a favor de un proyecto de ley que cree un sistema sanitario que ponga primero los intereses de los pacientes, de las personas que padecen de enfermedades y que le ofrezca a todos acceso al cuidado de salud. Esta propuesta incluye elementos positivos de la ley actual, el ACA aprobado en el año 2010. Estos conceptos gozan de apoyo bipartidista en el Congreso, como prohibir la discriminación contra la mujer en el sistema de salud, permitir que los jóvenes permanezcan en las pólizas de sus padres, y protecciones para las personas que padecen de condiciones preexistentes. Colaborando con otros colegas, desde que el proyecto de ley primero fue presentado, hemos logrado 38 mil millones de dólares adicionales para apoyar a los más necesitados en el sistema de salud, y para robustecer los programas de cuidado de maternidad y cuidado de salud mental. Hace semanas que le pedí al Departamento de Salud restaurar los fondos del programa LIP de la Florida, con fin de ayudar a las personas de bajos recursos y a otros que carecen de seguro de salud. Estos fondos apoyan la labor de hospitales como el Jackson de Miami. Recientemente, el Secretario de Salud Tom Price autorizó 1,5 mil millones de dólares para este programa, que se invertirán en los hospitales y los médicos que atienden a estas personas necesitadas, incluyendo a indocumentados y a muchos otros que aún no pueden costear un seguro de salud. El voto de hoy representa un paso en el proceso legislativo, no el final. Hemos trabajado con ardor para mejorar este proyecto de ley, pero aún queda mucho por hacer. Me han asegurado que en el Senado se destinarán más fondos para que las personas que se aproximan a la edad de jubilación puedan tener acceso al sistema de salud. Esta es una gran prioridad para mí y he estado colaborando con varias oficinas de senadores para que esto se realice. En las semanas venideras continuaré escuchando a los residentes de mi distrito, a médicos, profesionales y otros expertos para estar lo más informado posible. Yo trato este tema con detenimiento y sobriedad. Para mí, esto no tiene nada que ver con ideologías políticas, ni con los legados presidenciales, ni tampoco con la política partidista. Solo se trata de crear un sistema de salud sustentable que capacite a cada persona en este país para que pueda tomar las mejores decisiones en cuanto a su salud y la de su familia. Y también un sistema de salud que ayude a las personas más necesitadas en nuestra sociedad. Mi meta es deponer los intereses de los pacientes, de mis vecinos en la Comunidad del Sur de la Florida, sobre los intereses creados que por años han controlado el sistema de salud. Ahora, ese proyecto continúa.